hoy estamos a enero 23 de 2015 me encuentro acá en Seattle Washington y mi hermano se encuentra en Chile Chile si es el Chile el Chile me acuerdo el Chile aquí en México el Chile picante vamos a comenzar a liberación entonces vamos a ser libre hermano cuéntenme así corto de qué sufre tú porque tú quieres ser libre que te pasa en tu vida yo hermano lo llevo 12 13 años llevando una adicción una adicción muy fuerte que se ha ido incrementando a través de los años a la cocaína no he podido salir de esto he estado estuve en un tratamiento ambulatorio por ocho meses y luego en un tratamiento de internación seis meses donde finalmente recaí en la droga en la cocaína y ha sido eternamente ha sido una vida de sufrimiento de hacer sufrir a toda mi familia al principio sólo veía sufrir a mi mujer que era quien me veía en esta situación que me veía mal me veía drogado y yo no entendía no entendía porque si yo me estaba haciendo daño si yo estaba sufriendo porque ella sufría y ella sufría al verme no entendía esta situación después del tiempo lo fui entendiendo de a poco que esto le hacía daño a ella que ella no quería verme así de esa forma porque decía que mi cara cambiaba mi tono de voz cambiaba y todo lo que yo era cambiaba no era yo el que estaba cuando estaba drogado entonces fui haciéndome un poco más consciente tratando de buscar ayuda tratando de pedir ayuda y siempre la tranquilidad y la calma y y todos los buenos pasos que pude dar fue cuando estuve con con dios ayudaba con jesús siempre que fui a la iglesia siempre que mi fuerza y mi fe se incrementaban que estaba cerca de él orando rezando leyendo la biblia tenía más fuerza de seguir pero aún así aún así la tentación en algún momento pasado el tiempo dos tres meses de de que estaba bien volvía a caer por alguna otra razón no entendía porque podía estar lo más feliz del mundo podía estar lo más dichoso con mi familia disfrutando compartiendo y había un momento de tentación y que no podía resistirme iba y y estaba a perder todo entonces ya de eso ya la verdad que no lo quiero más en mi vida no lo quiero más en mi vida porque me hace sufrir mucho hace sufrir a la gente que más amo a toda mi familia y y vivir esto sentir esto es en la verdad no yo no se lo doy a nadie no se lo doy a nadie lo es tener ganas de hacer algo y saber que va a hacer algo malo y saber que te estás dañando y saber que te estás destruyendo que estás consumiendo y no poder hacer nada en contra de eso ni tu lógica ni tu inteligencia ni todo lo que está a tu alrededor llena eso solamente lo único que quiere es ir y consumir sin pensar en nada más sin pensar yo tengo una hija de 11 años tengo una una pareja en la que te hablaba en la que también deseo hacer las cosas bien deseo casarme con ella y vivir como vive una familia en una familia en dios y jesucristo así ha sido mi historia mi historia de de trabajo una muy tuve que luchar mucho para sacar mi estudio yo soy técnico en sonido entré a una empresa una carrera de de mucho éxito pero también que me dijo ver que la plata los lujos y el dinero no sirve para nada si no hay amor si no hay si uno no está con dios si uno no está tranquilo si uno no tiene esa paz y no tiene lo las cosas hermosas de dios no sirve de nada hermano entonces todo esto que he construido lo he construido en base a arenas moverizas a mí me parece porque todo se veía lindo esta historia todo se veía muy lindo de parte de mi familia que veía que su hijo había salido delante había comprado su casa tenía una mujer que lo respaldaba tenía una hija que le va muy bien en los estudios que tenía todo un futuro por delante muy próspero pero yo escondía esta faceta esta careta mía que se fue incrementando a través de los años que sin embargo no me faltó no me faltó la el dinero no me faltó nunca me faltó pero me estaba destruyendo por dentro y no estaba haciendo yo no estaba disfrutando nada de lo que a mi pareja disculpen a mi pareja a mi hija y después está este esto se fue traspasando cuando viví con mi papá y ahora que vivo con mi mamá no ha vivido tanto tanto la el problema si vivió dos o tres semanas casi un mes y vio en de sus propios ojos como yo me consumía como yo salía todos los días a consumir drogas llegaba a cada casa seguía consumiendo drogas día noche y sin parar vio eso vio esa situación y ahora me veo el día de hoy que quiero cambiar que quiero hacer las cosas bien con algunos tropiezos dentro de lo que yo te comentaba roger que quiere hacer las cosas bien pero que está esto esto poderoso que me que me que me haga y es magnífico y ya no lo quiero más de youtube crece libre va a ser libre luego lo que también este vídeo yo estoy feliz y liberación bueno media liberación apenas hace una semana más o menos que el hombre estaba desesperado una noche que llamó que no pueda dormir ahí lo el demonio se manifestó muy bien ahí pero hoy vamos a continuar lo que es la liberación maracilla plena lo que vamos a comenzar tú a ser libre de hecho tú eres de cristo y dios ha de tu corazón saca arrepentido y eso principal ya el ahora sí se él se se place con un corazón arrepentido ya humillado porque hermano aunque él se razón por por ser los ojos tranquilos ahí hace un poco la carita a cada ok ya salman los de estos puntos abiertos mirando de tranquila que puedo ahora mentalmente bajito para que no pueda escuchar casi o que está bien hermana ok que en el nombre de jesucristo le hablo demonios ya saben ustedes ya sabemos que ustedes saben lo que están en este hombre si usted no estuviera en este hombre si usted no hubiera hecho lo que hizo o los padres hicieron los antepasados hicieron el rechazo que hicieron en el principio pero no fue no fue no fue 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 propiado o no deseado tantas cosas que pasaron porque ustedes han entrado este hombre es la razón que están en este hombre destruyendo con la droga con adicciones con todo en el hogar con todo tienen a robar matar a destruir es el trabajo de ustedes esa es su naturaleza está claro esto lo que está en este hombre es una persona que está en este hombre lo que está en este hombre lo que está en este hombre lo que dice la palabra de dios es su vez Y cuando lo ofendemos, cuando pecamos, lo ofendemos a él. Los padres, antepasados, todos han ofendido al Señor. De hecho, hay muchos de ustedes demonios que están ahí por los antepasados. Pecado de los padres, madres, padres, abuelos, otro abuelo. Esa es la causa de este hombre demonio. Ahora bien, este hombre, la diferencia del demonio es que este hombre pertenece a Jesús ahora. Entonces, ¿sabes que este hombre le entregó la vida a Jesús, a mi Señor? En última instancia, lo que quiere a Dios es eso. Lo que quiere Dios es eso, que volvamos al Padre, que volvamos a Él. La salvación. Este hombre ya volvió al Señor, al Padre. Este hombre ya volvió a Jesucristo, a mi Señor Jesús y a Nazaret. Este hombre entregó la vida a Jesucristo, y eso va a ser la gran diferencia. Todo el testigo que tú me merecías. Destrucción, todas las cosas, todos, todos, todos. Ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Se puso en lugar de este hombre. Jesús se puso en lugar de este hombre. Jesús llevó todo el castigo. Jesucristo fue humillado. Lo golpearon. Lo azotaron. Lo hicieron de todo, Jesús. Todo, todo. Lo hicieron de todo, Jesús. Se burlaron de todo, Jesús, mi Señor. Y su sangre la derramó. Una sangre santa que nunca pecó. Pero se la derramó. Tiene que haberlo hecho. Para perder el pecado de nosotros. Y también este hombre. Y murió en la cruz del Calvario Jesús. Murió. Murió. Pagó totalmente la deuda. Totalmente el educativo que me merecía. La humanidad que me merecía. Totalmente Jesús lo pagó porque murió. Porque la paga el pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Jesús se puso en lugar de él. Por supuesto. Al tercer resubritó entre los muertos. Al sentado de la herida de los padres. El rey de los reyes. Señor y el señor. Es mi señor. Es nuestro señor. Este hombre que está aquí. Este hombre ya queda libre de esa deuda. Ya Jesús lo pagó. El acta que está contra este hombre. Ya quedó cancelada. Ya quedó cancelada. ¿Qué faltó cancelar? Aquí nadie te va a abusar con la palabra. Y lo que diga la palabra de Dios. Eso es justo. ¿Es correcto? ¿Hay algo que este hombre no ha arreglado con el señor? ¿Qué es? No, pero de eso puedes hablar. Habla. Canta, perdón. Canta, perdón. ¿Cuánta quién? ¿Cuánta quién? Contra su mujer. ¿Él no me ha perdonado? ¿Él no me ha perdonado? No. Lo que tú dices, lo que tú dices puedes enfrentar de todo el jugador. Quizá la verdad que él no ha perdonado. ¿Él no le ha expresado eso con sus labios a la mujer? Sí. Así es. ¿No se lo ha expresado? No. ¿Por eso se lo expresó ni por teléfono, se lo expresó a la esposa? No. Tiene miedo. ¿Tiene miedo? ¿Cómo? No. Ok, falta de perdón entonces. Ok. De hecho, es un derecho y una justificación. Es un derecho legal. Vienes tú ahí. Te hay que perdonar. Ok. De modo que te va para atrás en el nombre de Jesús. Voy a hablar con este hombre. Te vas a abrir los ojos, hermano. Ok. ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué no te has perdonado tú? No le he dicho el otro día que en la conversación que tuvimos. ¿Te recuerdas que te comenté que ella quizá había visto nuestra conversación? Ajá. Ella no la vio. No la vio y está... Perdón. Pediste perdón por haber hablado cosas. Por ejemplo, haber dicho, no sé, un día voy a ir a la iglesia y no haber ido, por ejemplo. O a ver. Sí, en el pasado. ¿Ya? Y muchas mentiras que yo tenía que siempre las confesé, las confesé solamente a Dios. A Dios le pedí perdón, pero a ti jamás te las dije, porque iba a ir a la iglesia y después tú no sabías, yo no, y yo te mentía. Yo finalmente te mentía y te decía, no, si fui, si hice esto, esto, otro, y no lo hacía. Y te mentía. Entonces, eso y después lo hacía y después lo usaba para drogarme. Para finalmente ir a drogarme y usaba a Dios para ese tipo de pecados. Entonces, eso no me está dejando avanzar en la sanación, porque es muy fuerte usar el nombre de Dios y quiero que lo sepa. Pues está mi mamá aquí también al lado, que está escuchando también. Bien, ¿ya? Ya, pues, eso quería decirle, mamá, que nosotros vamos a seguir adelante. ¿Ya? Dile que si te perdona. Pidile perdón. Me perdona, pues. Te pido perdón, te pido perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya. Quiero pedirte perdón, mi amor, por eso, por esos pecados que he cometido. Y quiero saber si tú me perdonas. Sí, te perdono. Ya. Ok, muchas gracias. Hablamos pronto, ¿ya? Ya. Ya, que esté bien, besito. Chao, chao, chao. La liberación es eso, la liberación es la regla de nuestra vida, ya. Con Dios, con la gente, con uno mismo, ya. De nada sirve, yo estoy bien con el Señor, pero con el vecino estoy de pelea. O sea, que eso no tiene sentido, ya. Que me despertaron plata y yo no he pagado, eso no tiene sentido. Tengo que pagar o guardar la cuenta, ya. O sea, eso es lo que es, eso es lo que es liberación en sí. No, gran. Vamos a continuar, hermano, ¿ok? Cierra los ojos, por favor. El nombre de Jesucristo. Le hablo al Espíritu maldito que está hablando ahí. Demonio, ya oítes, ¿no? Ya lo oítes. Ok. ¿Tú eres un demonio alto-ranguay? Lo puedes sustentar, aunque tú no eres jugador que dice la verdad que eres un demonio alto-ranguay. ¿Tiene cuánto demonios tú hay? ¿Cuántos demonios en tu reino? Veinte. Veinte. ¿Cómo te llamas tú? Bersu. Bersu, ok. Bersu. Bien, tú sabes que tienes que irte de ahí a este hombre. ¿No sabes? Bersu. Bersu. Tú te quedas de último ahí, ¿ok? Tus veinte demonios ahí, en el nombre de Jesús, recojan todo, empaquen todo, metan todo su mochila, su maleta, donde sea, y se marchan para siempre en el nombre de este hombre. Y también de la esposa, de la niña, del niño, familiares, donde estén ustedes, mis demonios, se van de ella, en el nombre de Jesús, este personal. ¿Está claro? Saben todo ahí, en el nombre de Jesús. Bersu. 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 ¿Quién tu derecho le gata a este hombre? Para siempre. Sebánez. En el nombre de Jesús, mi Señor. Este hombre es libre. ¿A dónde vamos? Bersu. Para dentro, lo mismo, el nombre de Jesús. Para dentro, lo mismo, exactamente. Para dentro, lo mismo, enseguida. Bersu. 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 Ok, ¿estás tú solo ya ahí? No ¿Quién está en tu reino? ¿Cuántos? Tres ¿Quedan tres? Ok Fuera de ahí ¿Tú tienes que ir al último ahí? Allá Para siempre, en el nombre de Jesucristo Ok, ¿estás tú solo ya ahí, no? ¿Estás tú solo ya ahí? No ¿Cuántos quedan en tu reino? Dos Ok, esos dos Se van a ir de inmediato en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí No hay derecho legal sobre este hombre Esto me regaló la vida del Señor La sangre de Jesucristo fue suficiente Fue, es y será suficiente El seguro está solo, ¿estás tú solo ahí? Está solo en tu reino Queda uno Queda uno Ok, ese uno, rápido ahí En el nombre de Jesús, fuera de palco, hombre para siempre ¿Listo? El seguro, tú tienes demonios en la niña, en la esposa, en alguien más Capete de este hombre La mujer ¿Tienes cuánto la mujer? Tres Ok Que se vayan enseguida ahí, en nombre de Jesús Enseguida, automáticamente Ya se vayan enseguida Se están yendo Se están yendo Ok, échalo rápido ahí Me avisan enseguida, me avisan enseguida En el nombre de Jesús No, no puedo ¿Ya no puedes? No ¿Son tuyos? Sí ¿Tú lo colocaste ahí? Sí ¿Cuánto quedan allá? ¿Cuánto quedan? Tres ¿Ninguno de los tres años? No ¿Tú eres el jefe de ellos? Sí ¿Tú eres el jefe? Te voy a decir Sí Ok, ¿alvale tu autoridad? Ya salimos ¿Puedes sustentar? Te tengo el jugador que dice la verdad Sí Ok, así es Tu leje te tiene que voy a decirte Ok, demonio ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Oh, Bersebú Bersebú Ok Sé que es un demonio de alto rango De hecho, si es un demonio de alto rango Tiene autoridad Tiene poder ahí ¿Correcto? Bien Bersebú ¿Qué más demonios hay ahí? ¿Cuál es el demonio más alto? ¿Cuál es el demonio que está ahí Alto rango que está en altos rangos Que estén ahí? Al lado tuyo ¿Quiénes están ahí? Yo no Solo yo ¿Tú solo? Sí Tiene que haber demoniosas De idiosas En este hombre ahí ¿No los ves? No Ok Ok, Bersebú Futurmo, Bersebú Ok 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 Recoges todo este hombre Empacas todo Te marchas ahí para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de él Toma el libre Solo la sangre de Jesús es suficiente Perdón de pecado A través de Jesús Nazaret Mi Señor Jesús Hijo de Dios Aló ¿Qué pasó? Hay Hechizos De los padres De los padres Brujería Ok ¿Quién eres tú? Bersebú Sí Ok Bersebú Ok Hay Hechizos Hay de los padres Hay demonios de brujería Sí Ok ¿Hay alguien más? ¿Está por ahí? Yo los tengo Todo eso En mi esfuerzo Hoy son tuyos Sí Hay pacto ¿Cómo? Hay pacto No entiendo Bersebú Estamos en el control de Javier Que el seguro Te prohibió que mientas Porque el seguro Tú dijiste que estabas Por el perdón Falta de perdón De la esposa Sí Eso eran Eso eran Los otros Los otros demonios Yo tengo el pacto De su familia Antepasada Ok 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 Esto es por pactos De hecho Los pactos Para cumplirlos Si no van a ser pactos Tú no te vas a dar En este hombre Así es Ok Tú también eres culpable Del asunto De la adicción Este hombre La droga Y esas cosas Por todo Por todo ¿Cuántos demonios tienes En tu reino? ¿Cuántos? Por todo Cantidad Número Cien Cien ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cien Lo que tú dices Lo puedes sustentar Ante tener Tienes 20 demonios? Si Doctor 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 ¿Por pactos? Tu derecho legal Está sobre este hombre Por los pactos Que hay en la vida De este hombre Dicen los antepasados Si Ok Bien La única forma Que sale Es que ese pacto Es anulado La única forma Ok Bien Tú sabes bien La palabra de Dios Tú sabes que Tú sabes la obra Que hizo Jesús En el Club del Calvario Él hizo una obra completa Nuevamente completa Él hizo un pacto De sangre Ahí Con su propio cuerpo Y el pacto De sangre De Jesucristo Es su todo poderoso Es santo Es eterno Es de liberación Es de bendición Es para los que aceptan A Jesucristo Como su único Es un salvador Este hombre Hace toda Jesucristo Como su único Es un salvador El pacto de Jesucristo Lo cubría totalmente A este hombre Implica que Estos pactos Que están contra Este hombre Pactos tuyos Brujerías Lo que sea Contra este hombre Familia Lo que sea Quedan totalmente Anulados No necesitan más Porque el que vale La vida Este hombre Es el pacto De sangre De Jesucristo Tú sabes su bien El trabajo tuyo En este hombre Como el pacto Que se acabó Tiene que ir Este hombre Se acabó Así que tú Te quedas Último Ahí por pronto Tus 20 demonios Salen para siempre El nombre de Jesús Para siempre Se llevan todos Se llevan todas Las adicciones Se llevan todos De cocaína Todo lo que sea En nombre de Jesús No van a entrar más Este hombre En su casa En nada El hombre Queda libre ahora Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Sagan todo este hombre De sus venas Su sangre De todas partes No dejen nada De adicciones Nada En el nombre de Jesús Mi Señor Todo el pacto De sangre De Jesús Es suficiente Fuera de él Fuera de él Fuera de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Versigú? ¿Estás tú solo ¿Versigú ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Versigú? Ok, ¿Versigú? ¿Tus 20 hermanos Se fueron ya De este hombre? ¿Cuántos quedan? 6 Los 6 hermanos Que están ahí Se van de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús No tienen nada Que hacer en este hombre Nada Ese pacto Que ha anulado No hay ningún Derecho legal No tiene ninguna función En este hombre Se acabó La función El trabajo Usted Que estaba en el trabajo Los objetivos Se acabó Todo Se acabó Se van todos 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 Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Se van todos Lo puedes sustentar Lo puedes sustentar Al sistema De jugado Como Es la verdad Ok Se acabó Se acabó Para siempre En el nombre En el nombre de Jesucristo Te expulso En el nombre De Jesús Fuera este hombre De la vida Este hombre De su familia De su generacional Todo No hay Esto me queda libre Ahora En el nombre De Jesucristo Por el pacto Por el pacto De sangre De Jesús Que es el que vale En este hombre Fuera Fuera Soy muy fuerte Muy fuerte Eres fuerte De hecho Eres fuerte Pero tú sabes Muy bien Que esto no depende De fuerza Fuerza o no fuerza Esto no tiene nada Que ver con eso Tú sabes muy bien Que lo que tiene que ver Es la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios Es la máxima autoridad Del universo Todos Todos Estamos sometidos A lo que diga La palabra Porque es de la palabra De Dios Jesús pagó Por este hombre Pagó No pagó Por el pacto De sangre De Jesús Libertad Así es Así ¿Qué es mi caso Para ti? Ya pagó Ya pagó Ya pagó La libertad De este hombre Tiene que salvajarlo No hay opción ¿Está claro? Así es Para siempre No porque lo diga yo Sino porque lo dice La palabra de Dios Fue de este hombre El nombre de Jesús Para siempre Hombre Queda libre ahora La palabra de Dios La palabra de Dios ¿Para qué? ¿Para qué qué? Está bien así ¿Cómo? Está bien así ¿Está bien así qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Así contigo Atado ahí? ¿Está bien así? Sí No, bien hasta así Tú sabes si Jesucristo Pagó un precio Por él La libertad De este hombre Es porque Jesús Lo quiere colocar En un lugar Diferente al tuyo Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Yo pienso que no te quiere decir Porque tú tienes muchos años En este hombre Pero eso depende de esa cosa Tú sabes Depende de lo que diga La palabra de Dios Es la máxima autoridad Lo que diga la palabra de Dios Eso es ¿O no es? Sí Tanto que diga la palabra de Dios Vete a este hombre En el nombre de Jesús Para él Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Me calibra ahora ¿Cuál es? Tome libre En tu nombre de Jesús Que te me calibre En tu nombre de Jesucristo Mi Rey Pagate un precio Señor De sangre Con tu propio cuerpo Y sangre Señor Tome libre De esos pactos De brujería Pactos que hicieron Que hicieron Señor Pato Ademone Que le hicieron A esta vida Este hombre Señor Y tu hijo Tuyo más Jesús Que queda libre Señor Para que te sirva Señor Demuestra la gente El amor Señor El amor tuyo Jesucristo Y de tu vida Tu sangre Por este hombre Me calibra en tu nombre Jesús De estar libre Sé que estás ahí Jesús Sé que estás aquí conmigo Jesucristo Sé que estás viendo todo Señor Tu palabra en la vida Este hombre Señor Tu palabra en la vida Este hombre Señor Que al libro Ante libre Esa adicción Todo Señor Tome nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas El que está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Tome que quedar libre Esas maldiciones Que te han pasado ahí Libres Libres Todas esas adicciones Todas esas demonios De brujería Todos los que han Todo anulado Todos anulados Las maldiciones Quedaron quitadas Porque escrito Tan maldito Que he colgado De un madero Jesús hizo maldición Todas las maldiciones Todas las maldiciones Incluso a la humanidad Y de este hombre Que le correspondían Por un pecado Del antepasado Todas esas maldiciones Fueron quitadas Removidas Así que todos Tienen que ser Este hombre Para siempre Todos No tienen nada Que hacer ya En este hombre Esta única criatura es Me queda libre Ahora Que no parece libre Y sano Él y su descendencia Su esposa Los hijos Trabajó todo Todo En el nombre de Jesús Mi Señor Es libre hermano ¿Ok? ¿Ok? Le gracias a Jesucristo Gracias Jesucristo Por liberarme Señor Por liberarme Señor Dile lo que sea Él te está escuchando hermano Estás viendo Ahora Señor Jesucristo Por tu amor Por tu bendición Por todo lo que me has dado Señor Por traerme de vuelta A la vida Señor Por librarme De todo esto De toda esta maldad De todos estos demonios Señor Que los sacaste Lo mandaste al abismo Señor Gracias Gracias Señor Por tu bendición Y tu amor Porque siento tu amor Y tu bendición Cerca de mí Amén Amén ¿Cuál fue tu experiencia hermano? Me siento agotado Me siento Como que me has sacado Así Como que muevo algo Y me siento aliviado Como tranquilo Todo 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 mi cuerpo Todo estaba aliviado De un peso enorme Que estaba encima De una carga tremenda Que no me dejaba Ni respirar Ni apelar Ni nada Todavía me siento aliviado Me siento Mi cuerpo está Mi alma Mi mente Mi mente Está tranquila En calma Libre de todo Pensamiento Libre de toda atadura De toda maldad Tuviste alguna visión Algo Viste algo Cuéntame Durante la liberación Que estabas viendo Esto es para que la gente La gente Que ve este video Conocan la verdad Veía Primero Veía algo muy fuerte Que no quería irse Veía algo Muy poderoso Que estaba Que estaba muy Dentro mío Muy arraigado Ya muy Que me había cambiado Todo 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 Mi ser Toda mi forma De ser De pensar De elegir De vivir De dormir De despertar De comer De ver la vida De mirar Mi ojo Ya no estaba mirando Por mí mismo Y ahora miro Puedo ver Sin maldad Amén Sin ir Sin ir Nada Todo se acabó Hola Entonces tu estabas viendo Que sentía Que viste Un ser Que estaba Fuerte Sí ¿Qué más ¿Qué más viste? ¿Qué más viste? ¿O sentíte? ¿O sentíte? Vi Sentí Un espacio Que estaba Muy lleno Muy lleno Muy lleno No sé si un espacio Una habitación Pero había un espacio Muy lleno Y que se iba Desocupando Que se iba Desocupando Y que iba Entrando luz A ese espacio Estaba oscuro Estaba Escondido Estaba Lleno de soledad Lleno de De desamor De cosas Malas De perversión De Todo esto malo Que había Y Y fue entrando esta luz Fue entrando esta luz Y fue sacando Todo esto Todo esto Ocuridad La fue limpiando Fue Limpiando todo esto Que había Todo esto Oscuro Todo esto malo Costaba mucho Si Que entraba la luz Costaba bastante Pero ahí Una vez que ya Logró penetrar Empezó a A llenar Y no había Nada que lo pudiera parar Nada que pudiera detener Sentía paz Sentía tranquilidad Amor A través de esa luz Y era Lo que Era lo que me conectaba Con lo que yo más Quería Que era Estar con Dios Estar con Su Hijo Jesús Y Y tomar esa luz Y que estuviera De parte mía Estuviera en mí Y ya se fuera Definitivamente Todo eso Malo Que no era parte mía No pertenecía acá Así es Así es El testimonio es bueno Porque Hay mucha gente Que están Están Adicionadas En las drogas En cualquier clase Adición Hay muchas adicciones Ya Especialmente la droga Y La gente De hecho La persona No quiere salir La persona Quiere salir de eso Quiere dejar Es consciente Pero no puede De hecho No puede Necesita un poder Sobrenatural Que lo libere Porque lo que hay Es un espíritu demoníaco Hay que sacarlo Con otro poder Sobrenatural Que es el poder De Dios De Jesucristo Una liberación Por eso hay que entender A esa persona Hay que En vez de rechazarla Al contrario Buscarla Para que Y explicarle Que sean libres Si quieren salir libres Y si quieren dejar eso Está la solución Cualquier clase De adicción Cualquier clase De adicción Cualquier clase De pornografía Que es muy común Cualquier clase De adicción Salen Hay que sacarte De hecho De hecho La La misma Esta misma Adicción Te lleva A meterte En un montón De cosas Un montón De De pasajes Negros Ocultos En donde Empieza Cada vez más La persona A caer En este En este abismo En esta oscuridad Por medio De los sueños De las pesadillas Por medio De De La pornografía De las cosas Sexuales De A través De pensamiento Impuro De Un paquete Exacto Hermano Cierra Cierra Por los ojos Nombres Nombres Jesucristo Que algo De Rechazo En este Hombre En este Hombre Rechazo Rechazo Si Rechazo 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 De cuanto hace de los 15 años también sí cuánto de monta en tu reino hay sólo yo lo puedes sustentar sí hay más de monos alrededor de alrededor tuyo en este hombre solo sí no sabes tu turno para siempre este hombre fuera de él fuera de Jesús fuera de él si pueden parar que el áfono se escucha será mejor por favor esto va a ser libre ¿quién está ahí? ¿quién? ¿quién eres tú? rechazo ok ¿qué pasó? rechazo ¿no te ha ido? no ¿no qué? no me he ido no quiero rechazo tú sabes la palabra de Dios ¿la conoces o no la conoces? tú sabes que la palabra de Dios es la palabra de Dios es la máxima autoridad que hay en el universo todos 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 estamos sometidos a la palabra de Dios ¿por qué? porque es la palabra de Dios esto depende si quieres o no quieres de hecho no quieres Jesús para siempre en el nombre de Jesucristo Jesús pagó totalmente el precio por la libertad por la paz de este hombre con el precio de sangre no tiene maná que pagar nada este hombre ya tú es que es libre ahora es expulsado este hombre en el nombre de Jesús expulsado desarrayado en el nombre de Jesús fuera de ahí ok hermano libre ok si bien cierre los ojos miedo ¿estás ahí miedo todavía? en el nombre de Jesús ¿hay el demonio de miedo ahí? ¿estás ahí temor? temor ¿desde cuándo estás en este hombre temor? ¿desde cuándo estás en este hombre? ¿desde pequeño? cinco años cinco años o cinco años ¿tú también influye en este hombre la droga, no? sí ok Ok, temor Tu turno, temor, ¿o qué? Recuerda todo tu reino de ahí De él De la niña, del hijo, niña, no sé Esposa, lo que tengas tu mano Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús Te voy a quedar libre ahora, fuera de ahí Fuera Todo Jesús Rey de reyes, Señor de señores Decid la honra y la gloria de tu Jesús Siempre la honra y la gloria de tu Señor Obra que enverte la luz del Calvario Para ahí Ok Bien Cierra los ojos, por favor Llama el nombre de Jesucristo Ahí está el demonio de troca Le llamo el demonio de troca ¿Estás ahí droga ya? No puede sustentar Ante el tren ¿Es la verdad que es droga? Sí Droga Dale un mensaje a la gente Droga No es conocido a nivel mundial Pues la gente ve como droga Como droga Pero no saben que son demonios Cuenta droga A la gente un mensaje a la gente droga En nombre de Jesús Dilo Me aman Me adoran Estoy siempre con ellos Siempre Para satisfacerlos No los voy a dejar Hasta la tumba los voy a acompañar Siempre Soy su mejor amiga Amigo No necesitan nada más Solo a mí Nada Complazco todo ¿Cuál es el solo demonio que tú manejas? Anda contigo Si pueden por favor apagar eso Dañar eso Hermana salga Si querés al cuarto Ten con los niños allá Y quédense mejor allá Demano yo Yo te lo grabo Droga ¿Qué demonios ¿Qué demonios Sabes tú droga? Con plazo ¿Los demonios preferidos Camas tú siempre? Sexo Lujuria Envidia Poder Dinero Adulterio Adulterio Muerte Muerte Eso Si Si Siempre van a contigo Eso demonios Si Ok ¿Ahora te encuentras tu ansiedad? Ok Lo puedes sentar De otro jugador Que eres el demonio de droga Y que lo que has dicho Es la verdad Si ¿Que te aman a la gente? Si A nivel mundial Si Ya pues tu mameja Ya lo que es Cocaína Droga Cocaína Marihuana Todo 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 ¿Tú estás ahí de cuando tú dudas? ¿De cuando estás en este hombre? ¿De cuando estás en este hombre? 15 años ¿O 15 años? Sí ¿Cuál fue la razón que tú me te has buscado a ti? ¿Cuál fue la puerta? Su padre El alcohol, droga Sexo Dujuria, adulterio ¿Entrarte por el padre? Sí De manifestar 15 años Antes no Ok ¿Entrarte por el padre de nacimiento, no? Este hombre Sí Sí Ok Estabas escondido ahí Fue trabajando Pero te decirte manifiesto a los 15 años de edad Sí Ahí tome poder y control ¿Entrarte fue por maldiciones? Maldiciones de los antepasados Maldiciones generacionales, ¿no? Sí Un demonio familiar Sí ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino, droga? ¿Cuántos? Cantidad Números Son muchos Cien Lo puede sustentar Ante el trono de jugadores que dice la verdad No Ok, ¿cuántos? La verdad Son 10 Lo puede sustentar Ante el trono de jugadores que dice la verdad Sí Y en la esposa En los hijos o hijas No Lo puede sustentar Ante el trono de jugadores que dice la verdad Toma la droga Tu último de tomar se acabó Tu sacas a cabo el tiempo Tu tiempo en este hombre Recuerde todo tu demonio Ay, que recuerda incluso todo tu demonio Veinte demonios Tu demonio que están ahí Recuerde todo limpia todo lo que ha bañado ahí en este hombre limpia todo la sangre todo en el nombre de jesús como acá limpia todo ahí se enseguida tú y todo tu reino empiezan a trabajar todas las tomes todavía este hombre está claro él quiere estar conmigo mañana ya va a estar conmigo pasado tú sabes que este hombre ya renuncio a ti y esto me queda en la subida al señor y tú y tú actúe que hace que el hombre busque la droga porque ese trabajo a ti de actuar y tú es repulsado de ahí saca el problema de este hombre tú lo sabes muy bien lo que dice el jurito lo cuida este hombre es comprar presión de sangre tú sabes bien eso de todos los así que recuerdo todo demonio hay que empezar la todas cosas lo que está todo arregla todas las cosas en nombre de jesús todo 2 minutos de la carrera ponga todo su lugar todos dos minutos empieza 2 minutos 20 segundos 2 minutos 2 minutos 2 minutos un no que sigue todo el lugar el nombre de eso rápido trabaja todo esto me queda como ya trabajo bendición ya el orden parte de jesús nazaret la palabra lo dice no me lo toco no 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 Va 30 segundos. la fosa más sale todo el cerebro lo que el daño ¿qué ha arreglado ya? lo que tú puedes arreglar lo que tú puedes arreglar el nombre de Jesús los pensamientos ya están no lo puedo sacar los pensamientos ¿hay un demonio ahí? no soy yo ¿es otro demonio? sí el demonio del pensamiento se va de todo o sea, sale de ahí con su reino y sigue el nombre de Jesús ahí Jesús que venlo ¿cuál va ahí? no, el es poderoso ¿no? ¿no? el es poderoso no puedo ok yo me encargo ahorita ahorita miramos eso ok y droga ya acabas tú ¿ya tú lo que puedes arreglar? ok droga tú te quedas último droga tú te quedas tú 20 de muro que está en tu reino pudiera lo que sean o sea, el nombre de Jesús para siempre ¿ok? por ahí y todo para entre lo mismo nunca va a regresar a este hombre el nombre de Jesús por ahí no 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 Pittsburgh todo sí tú sí 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 Ok droga ¿Estás tú solo droga ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el traje de Joaquín La verdad? Sí Ok droga pues Recoge, empaca El nombre de Jesús para siempre Me calibra ahora Fuera de ahí En el nombre de Jesús mi Señor Tú eres libre Por ahí He olvidado la libertad hermano Ya ¿Estás viendo cómo es el cuento no? Sí Y bien se siente Bien Cierra los ojos En el nombre de Jesús Te llamo al demonio Que están los pensamientos de este hombre El demonio que Dice que es poderoso De hecho de ese poderoso ahí Sale esa oscuridad Te pones a rodillas Te renuncio a Dios ¿Estás el demonio? Muy bien Ok Demonio ¿Cuál es tu nombre? No lo sé ¿Lo puedes sustentar Ante tantos jugadores Que no sabes tu nombre? No ¿Cómo no te llaman? A ti ¿Cómo tú te identificas? No lo sé 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 Doña de los pensamientos ¿No? Doña de los pensamientos Doña de los pensamientos Ok Doña de los pensamientos ¿Eres de muy alto rango ahí? Sí ¿Cuánto de monstruo en tu reino? Miles ¿Lo puedes sustentar Ante el trabajo de Oquí ¿Tienes miles de monedas? Miles de monedas Sí 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 ¿De cuánto estás en este hombre? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Este año. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Drogas y pornografía. Drogas y pornografía. Sí. ¿Tú estás por pecado de cómo le cometió? Sí. Ok. Ok. Ok, ¿tienes que pudiste este hombre o qué? Y... Leó otras cosas que no debía. ¿Cómo? Leó otras cosas que no debía. Metafísica. ¿Cómo? Viajes de doblamiento. De hecho, estos pecados ofenderon al Señor con eso. Sí. Aunque lo más seguro es que el que estaba detrás de todo eso eres tú. Sí. ¿Tú le inducías a todas esas cosas? Sí. Porque, dueño, el pensamiento, tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo. Y tú me has confesado los pecados del Señor y el pecado de sus perdonados. Todos. Quiere decir que el trabajo, el trabajo de tu oficina, el trabajo de tu oficina se acabó. ¿Ya consiguió el Señor lo que quería, el Señor lo que quiere siempre es que la persona se le entregue la vida, conozca a Jesucristo, que le hagan su Señor y Salvador? No ha confesado ese pecado. ¿No ha pecado? Metafísica. No lo ha confesado. Lo engañé. No sabía que era pecado. No sabía que era pecado, ok. ¿Por qué ha sido perdonado? No. ¿Por qué no ha sido perdonado? Porque él lo supo después. Lo supo después. Lo supo. Porque era pecado. Sí. Ok. Y no pidió perdón. No pidió perdón. No. De hecho, hay pecado que tú no nos acordás que es pecado que cometió. Lo que es casi imposible conocer, uno puede recordar todos los pecados que uno ha cometido. Entonces, que es así. Ahora bien, esto me lo entregó la vida a Jesucristo, mi Señor. Y esto me confesó al Señor, como su Señor, el Salvador. Y este hombre le pidió al Señor que demorezca los pecados. Los pecados. Los pecados. O sea, que cada confesado el Señor, lo confesó al Señor. Que si de hecho, si se acuerda, fue mucho mejor. Si no se acuerda, Dios también lo sabe. Y se lo perdonó. Incluye ese pecado. Todo el pecado se ha quitado a este hombre. Porque Dios también sabe que tome carga su vida. Este hombre realmente está arrepentido de sus pecados. Y quiere hacer un nuevo 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 de la vida con el Señor. En esa vida. Así que estos pecados fueron quitados ya. No existen más. En la vida de este hombre. Así que tú te cae el último ahí. Tú mire el demonio que está en todos los humiles. Recojan todo. Empaquen todo. Y se marchan en el nombre de Jesús. De este hombre para siempre. Nunca más vuelvan a entrar en el nombre de Jesucristo. Todos fuera de este hombre. Todos. 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 No se puede. ¿Cómo? No se puede. No se puede. No se puede qué. Ni su mujer. Ahí en su mujer. No entiendo. Ahí en su mujer. Bueno, mujer de él la también ahí. Pero son tuyos. Son tuyos los demonios. ¿Son tuyos los demonios que le colocaste a la mujer de él? Sí. Ok. Pero también que se van de ahí o qué? También todos o qué? Está claro. Difícil. ¿Son tuyos? Sí. ¿Tú eres el jefe de ellos? Sí. Ok. Entonces vale tu autoridad. ¡Ay. ¡Ay. ¡Suscríbete! 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 Ok, dueño pensamiento, tu turno, ¿ok? Ya Ya la tumba para siempre en el nombre de Jesús para siempre me calibra ahora para ver solo ahora ahora que hizo Jesús en la cruz del cavaro suficiente gracias a Jesucristo mi rey gracias Jesús gracias Jesús con la honra y la toda tuya Jesús con la verdad con la verdad Jesús miro a libertad hermano gracias hermano siento un algo que me recorre todo mi cuerpo una corriente así especial algo especial también te liberó pero si lo que más risa a mí es que hermano ya he aguantado la risa hermano traje para y lo que ven este video danzan a reír de tantas bullas que hacen ellos de que se entran a uno ¿sabes? así es así es aquí en la casa no hay tranquilidad Roger no hay estamos no hay paz siéntate acá no hay paz no hay tranquilidad o sea ahora como me siento yo no me había sentido en años lo que pasa claro es que están hay hay gente hay unos tíos que están construyendo porque por lo que pasó que mi hermana se separó y yo me vine a la casa de mi mamá están haciendo otras habitaciones para que nosotros vivamos más más adecuadamente entonces por eso había tanta bulla marquillo desorden entonces pero que a mí me daba risa me daba risa risa bueno pues tal y eso que me daba risa hasta que me dices no 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 y está y claro ahí está mi hermana con su hijo sus niños que revolotean su hijo pequeño está llegó una una prima con otros niños más entonces imagínense como un jardín infantil pero que no hay ningún tío grande que los puede atender a los niños así que los niños andan constatados ¿cómo te encuentras ahora? ¿feliz? ¿difrenti? cansado feliz, feliz tranquilo como siento ese eso en mi cuerpo eso como algo como como que brilla como que una energía que está que está así en la piel algo algo como unas pequeñas cositas de en la cara no 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 puedo dejar de sentir esto así como alegría y esta sonrisa como que no no se me va a pasar rápido es como una alegría es una tranquilidad sí también me siento como débil como cansado como agotado pero sin embargo siento esta felicidad ¿todo se acabó? sí gracias señor gracias 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 cierro los ojos por favor miedo ¿estás ahí miedo? no ¿estás miedo ahí? no ¿quién eres tú? ¿quién está ahí? ¿quién dijo no? desamor ¿lo puedes sustentar ante el tron de jugador que eres desamor? no ¿quién eres? sí la verdad sufrimiento ¿lo puedes sustentar ante el tron de jugador que eres sufrimiento? sí ¿quién está contigo el sufrimiento? ¿miedo está? no ¿está miedo? no lo sé ok ¿quién está contigo el sufrimiento? desastre pena amargura rabia ira mentira engaño perdición pobreza miseria incertidumbre incertidumbre soledad abandono desdicha ¿tú eres el jefe de ellos? sí ¿lo puedes sustentar al tron de jugador quizá la verdad sí ¿tú andas un paquete bien fuerte no? sí ok entonces tú sabes que te metes en la vida de Jesucristo el sufrimiento y entonces se acabó este hombre ¿qué sufrimiento? te recuerdo recuerdo tu demonio el que recuerdo todo lo que están ahí todos y te marchas a ver para siempre en el nombre de Jesús nunca jamás vuelve a este hombre para siempre hombre queda libre ahora en contra de ser libre es libre hermano ¿y el paquete estaba en ti hermano? oh ya no doy más de la paz y la tranquilidad siento que corre por mis venas la tranquilidad una paz que no la había la extrañaba tanto el sentirse así tranquilo habiendo todo alrededor una puya inmensa y que no te mueva ni un pelo tranquilidad amén 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 el señor no el señor el señor el señor sale qué lindo qué lindo qué bello estar así tranquilo qué bello que puedas sentir esto gracias al señor cerra los ojos llamo el nombre de Jesús demonio de brujería que está en este hombre que han enviado a este hombre de brujería le han enviado a este hombre de brujería le contas en este hombre de brujería de los siete cuando desde los siete años y que pasó y que pasó y que pasó y que te envió que te envió que te envió pues la abuela la abuela la abuela la abuela impidió 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 que entrar en sus hijos maldijo a su padre fue 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 donde hechicera que pagara con sus hijos el daño hecho a su madre ¿se lo hizo la abuela? sí ¿la abuela está viva? sí está acá y no desiste de eso ¿cuántos demonios tienes tu brujería? ¿cuántos demonios? uno ¿uno? ¿lo puedes sustentar al tratar de jugar quizá la verdad que tienes en un solo demonio? uno ¿cuántos? la verdad dos dos ok tu turno ¿tres? ¿tres? ¿y la esposa y los hijos? no ok tu turno ok tu turno recoger todo para siempre el nombre de Jesucristo ¿cuál es tu hombre? no se puede no se puede la abuela no la abuela no no deja no deja no deja ¿por qué la abuela no deja? porque siente rabia odio ok ¿y qué tiene que ver con este hombre ¿y qué tiene que ver con este hombre? ¿y contigo? si te ordenas que te frage el tute es de este hombre ella pidió ella pidió ella pidió y se cumplió ella pidió ¿qué pidió ella? y pidió que el padre pagara con sus hijos y que sus hijos fuesen drogadictos su hija prostituta por eso la abuela de este hombre le dijo que se fuera maldijo ¿a quién fue? ¿a quién fue? al padre mío al padre de este hombre ok ok bien bien ¿es su brujería o maldición? los dos ok ok bien tú saques esa maldición fue quitada porque tú no le enterró la vida a Jesucristo sí y tiene que irse este hombre no hay razón correcto la brujería que hizo la abuela contra este hombre La cancelo, totalmente la anulo En el nombre de Jesús Todos los conjuros, los rezos La palabra de maldición que le dieron a este hombre A los familiares, le cayó a este hombre Todas las anulo en el nombre de Jesús Esto me queda libre ahora En el nombre de Jesús, mi Señor Está libre, hermano Gracias, Señor Tú estabas muy cargado, hermano La misericordia de Dios Esa es la misericordia de Dios Así es, hombre Vamos a ir un poquito descaso Con un peso pero enorme menos De mi cuerpo, de todo De mis pies, de mis manos Siento el cuerpo como ¿Cómo se podría llamar? Como entre dormido Y liviano Me siento muy liviano Muy relajado Como que puedo mirarme las manos La mano Y sentir Sentir cada movimiento Cada Al tocarme Sentir Mucho más Amén Esto es liberación Es parte de Dios Liberación Aquí va Cierra los ojos Cierra los ojos Hay un demonio Llamado Ansiedad Ansiedad Si estás ahí Sale esa oscuridad Ansiedad Te pones a rodillas Te pones a Dios ¿Estás en ansiedad? Sí ¿Lo puedes sustentar Ante tres de jugadores Que era ansiedad? Sí ¿Cuál es el trabajo De tu ansiedad En este hombre? Volverlo loco ¿Tú con quién estás ahí? ¿Tu reino? Solo ¿Lo puedes sustentar Ante tres de jugadores Dice la verdad? No Ok ¿Con quién estás? Dice la verdad En el nombre de Jesús Infrustración Infrustración ¿Qué más? ¿Qué más? Venganza Infrustración Venganza Recojan todo Más que ese nombre Para siempre El nombre de Jesús Por ahí Para siempre Con sus reinos Por este hombre Se van a odio Se van a odio enseguida A revancha Asesinato Muerte Todos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Incluido miedo Está bien En el nombre de Jesús ¿La ansiedad se fueron? ¿La ansiedad se fueron? ¿La ansiedad? Sí ¿Lo puedes sustentar Ante tres de jugadores La ansiedad se fueron? ¿La ansiedad se fueron? ¿La ansiedad se fueron? Lo que hagan si das Vete el nombre Ok Fuera esto Para siempre No te riegas 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 Y salen de este hombre Todos los demonios Se van a odio enseguida En este hombre Recojan todos Se van a odio Para siempre En el nombre de Jesús Todos Salen todos los demonios De este hombre No tienen ningún derecho legal En la vida de este hombre Salen todos Todo este hombre Totalmente Se ocupa Totalmente El nombre de Jesús Su cabeza Su mente Es emociones Se ocupa Sus oídos Sus ojos Su nariz Su boca Sus dientes Su lengua Todo este hombre El nombre de Jesús Todo Su cuello Su garganta Su corazón Su pecho Su espalda Sus partes íntimas Sus manos Sus brazos Todo este hombre Para siempre El nombre de Jesús Todo Todo Sus uñas Todo Todo No se queda nada Escondido Ni su hueso Ni su Ni se Fulmonar Nada Se queda limpio Ahora en el nombre de Jesús Se dan todas Y todos Todos Los arrancos De ahí Los vio todo para dentro Lo mismo que el nombre de Jesús Se queda libre ahora El nombre de Jesús No se queda nada En este hombre Nada Nada Ni sistema respiratorio Se dan de este hombre Sistema pulmonar Se dan de este hombre Sistema endocrino Endocrino Se dan de este hombre Para siempre Todos En el nombre de Jesús No se queda nada En este hombre Nada Ni en las uñas Nada Se dan todos ahí En el nombre de Jesús Todos Son arrancados de raíz Ir a violencia Todo Enojo Pelea Todo Escasez económica Escasez espiritual Todo 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 Este hombre Cantar limpio Ahora Son arrancados De rampidez De su cuello Su garganta Su espalda De sus músculos De sus tendones De sus nervios De su corazón Todos De sus pechos Salen Todos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No se queda nada En el nombre de Jesús Fuera Todo En el nombre de Jesús Todos 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todos Todos Soledad Tristeza Desánimo Todo Esto me calibre Todo Es mi calibre Ahora Fuera Ahí Todo Es el nombre de Jesús Todo Ahí Pobreza Todo Escasez Ruina Toda Y destrucción Todo Todo Como no es culpa También te va a dar el nombre Si usted Es que libre Ahora Fuera Ahí Fuera Es culpa Esto me ha sido perdonado Ya Esto me ha sido redimido Por la sangre de Jesús De su corazón Amargura De esa Soledad Todo Esto me calibra Ahora Taquicardia Hasta que corazón Todo En el nombre de Jesús Me está limpio Ahora Lento Y libre Por la sangre De Jesús Esto lo limpió Lo lavo Lo rescató Redimió Lo justificó Y lo salvó La obra Gloria siempre Al Rey De Reyes Señores Señores Gracias Es una seren El Rey Tome que al indio Limpio Y libre Ahora Gloria A Jesús Aleluya Hermano Javi Hermano Que Aleluya Aleluya Libre Libre Hermano Levanta Tu esposa Dale alegría Tu esposa Cristo me liberó Gracias a Jesús Por liberarme Gracias Jesús Por liberarme Gracias Jesús Ven Ven Gracias Es una alegría Tan grande Inexplicable La que siento El gozo del Señor El gozo del Señor El gozo del Señor La paz que el mundo nos puede dar Ya quiero ir a Alabarle Bendecirle Agradecerle Decirle que soy su hijo Y quiero Seguir su camino Hacer las cosas Que le dan Dicha Que le dan Alegría A él Amén Amén Dejarte Todo Todo Y todo Y todo Está bien Ya Todo se acabó Gracias Hermano Todo se acabó Gracias Señor Gracias Todo se acabó Si tu mamá está ahí ¿Ahí está tu mamá? Sí Si tu mamá está ahí Tu mamá Sí Sí está Hermana Mamá Ah está ocupada Dale Mira No viene Este video lo voy a grabar ¿O qué? Está todo grabado ¿No? Sí Ya Ahí viene Bastante O sea Como otra hermana Hay que tener un hijo Totalmente libre ¿Ok? Cambiado ¿Ok? Amén Todo se acabó Hace dos años Hermana Pero dice la palabra de Dios Conocer la verdad La verdad Eso hará libre Ya Pero a usted 15, 20 años Usted va a conocer la verdad La verdad Era que vean demonios Ahí Que hay que sacar El nombre de Jesús Y que solo el nombre de Jesús Puede ser libre Nada más Bueno que Como iba a él Lo iba a dejar para partes Para centros Eso no vale No vale Son espirituales que están ahí Ya Hay que sacarlos Amén ¿Algún comentario Hermana ¿Algún comentario a usted? Me siento tan feliz Que yo sé que mi hijo está libre Está sano Todo se acabó Todo se acabó No va a dormir Como bebé Totalmente Todo se acabó Gracias 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 Aleluya Aleluya Para ti es todo Un gozo Todo el ritmo Y la gloria Señor Que sea para ti Sí Sí Ok Ya Se acabamos ¿No? Ya acabamos todo Ya Ya acabamos todo Ya todo se acabó Perfecto Ok Todo se acabó Todo se acabó Ya todo se acabó Adicción Adicción La ansiedad Todo se acabó La gloria Todo se acabó Todo No va a ir a todo Es que Jesús vino a nos pide Evita abundante Pero el cristiano Por medio Se acostumbra a vivir la vida Es que es habido Ni que está más Toda en el cielo No De aquí arriba De aquí Es como De aquí Lógicamente Cuando está arriba En el cielo Pues nada Nada Lágrima Nada Pero de aquí Que es el asunto Ya Hasta también Vino a robar Vino a destruir Aquí en la tierra Y Jesús Vida 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 Unante Aquí en la tierra Pero el cristiano Pues tiene adicción A cualquier cosa De enfermedad Lo acepta Como si fuera Su mentira O sea A veces no hay ni diferencia Es que para los hospitales Están llenos De mucha gente cristiana No tiene por qué Estar ahí Pero Pero Así es Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para siempre Señor